hola a todos bienvenidos el día de hoy vamos a hacer nuestro segundo vídeo del top 5 juegos más bonitos y bueno vamos a verlo bueno si como saben los juegos de mesa pues son muy bonitos para verlos en la mesa si jugamos es porque nos gusta tocar las cosas porque nos gusta verlos y demás no sentir la madera sentir la madera pero bueno vamos a ver cómo hicieron cómo hicieron sus listas ustedes a ver los juegos que me parecieron más bonitos que ves en la mesa y dices ahora qué bonito que están jugando básicamente si juegos atractivos que lo ves cuando lo veis etapeado me apetece jugar a eso a lo mejor es una mierda pero me gusta juegos que los ves y dices eso se ve como algo muy interesante algo fuera de lo habitual pues pero bueno yo lo que hice había una distinción entre impresionantes o atrayentes y bonitos porque bueno ahorita verán mi lista atrayentes y impresionantes si impresionantes no como así que los ves y dices ah eso también tengo uno es que los que yo tengo son igual más como para atraer a non gamers otra vez espera pero que para los gamers los ves y dicen posiste ediciones especiales pero bueno bueno pues vamos al número 5 mi número 5 es a la carta es un juego de habilidad no yo no lo conozco no me suena está divertido el gusto es muy bonito tiene unas estufitas y tienes que hacer recetas y vienen unos botecitos como saleros y entonces con eso tienes que hacer tus recetas entonces es muy bonito el juego está bien me parece es un juego entretenido es un juego de habilidad o sea lo que tienes que hacer es voltear tus saleros para crear recetas o voltear una crepa en tu sartencito y tienes una estufita y tienes que cambiarle la temperatura es como muy vistoso si muy bien pues a mí me parece muy bueno también muy bonito no es el mejor juego del mundo pero es el mejor juego del mundo me impresiona que lo haya sacado fantasy flight por qué no es como su estilo de juegos puede ser no sé no sé cuál es el estilo de juegos de fantasy generalmente son como el Arkham Horror el Eldritch Horror Taller Film con miles de componentes y counters si cualquier cosa con muchos componentes muchos counters muchas fichitas y mucha producción pero bueno si le pega el tema de que tenga una cosa una cosa bueno pues muy bueno ah estaba esto lo acabo de ver estaba en mi en mi lista de preliminares en mi lista preliminar bueno mi número 5 es Elevences un juego del año pasado que salió en kickstarter es un juego si para los que no sepan y para los que crean que es un es un pasatiempo no poco viril yo soy un aficionado un entusiasta del té un entusiasta del té Elevences es un juego donde tú tienes que preparar tu mesa de té eres una señora del siglo XIX y la que tenga estás confundiendo por hacer la mejor fiesta de té y el que tenga la mesa más bonita de té va a ganar más puntos y gana es un micro game si es todo con cartas si todo con cartas este no lleva vasitos de té no lleva nada pero el arte me parece muy muy bonito todo me parece que tiene que ver con esta temática del té y todos están situados en ese principios del siglo XX finales del XIX y todos están vestidos de esa manera me parece muy muy bonito de hecho se mantiene en nuestra colección por bonito por bonito el juego está X pero el arte está bonito hasta tiene una campanita para llamar a la hora del té bueno pues mi número 5 es Takenoko Takenoko porque visualmente es un juego muy muy atractivo lleno de colorines cuando veis el tableto con los tan expuestos tienes un panda que es lo mejor que tiene un panda que va viajando por todos lados y deja dinero le van compitiendo uno para comerse las cosas el bambú y otro para hacerlo crecer ok los bambús son súper bonitos que sea pinable van creciendo y al final el tablero tiene una pinta muy buena y el juego resulta muy atrayente eso es que me parece probarlo y la edición limitada bueno es un especial tiene un panda de este tamaño sí sí pero eso vale 300 dólares una cosa así pero tiene un panda de este tamaño pero con eso te alcanza para un panda de verdad Miguel no y bueno mi número 5 es un juego de Vlada Shvati o Vlada Joaquín Joaquín de todos sus juegos lo resumí como a uno que fue el que visualmente es el que se me hace más bonito que es el Dungeon Pets ok el Dungeon Pets porque tiene las además de tener las mascotitas tiene más un chorro de componentes bonitos el juego es bien difícil de jugar es de los juegos de Vlada que te destruyen la mente cuando juegas porque cuando tienes unos cuantos pets son nivel 6 y tienes que darle 7 cartas para que sobrevivan y uno se te escapa y te sientes muy mal porque se agrega más carne en el mercado y pasan cosas un poquito más siniestras pero de eso fueron de más apé visto a la hora de conseguir dar a tus mascotas lo que necesitan de la forma más última posible y además de eso tiene además de eso puedes ver popó en las eso es importante siempre sí, sí, es importante porque si hay mucha popó se enferman y se va todo muy mal sí, sí, sí y está bonito, ¿no? los monstruos los monstruos que son tienen un un contador un contador ahí bonito y además se ven bonitos son un huevito del lado de atrás entonces ya los volteas y es como que si ya naciera le falta una edición especial con monstruos de Prestigman eso estaría muy fácil gigantes como el fan así de grande así de grande podría ser con Hero Clicks y además y tiene muchas cosas guardadas en el tablero, ¿no? como pequeños detalles eso me parece muy bonito y un muy buen detalle en cualquier juego de hecho tienen en una parte del tablero ese es el como segundo juego de la serie de Dungeons el primero el Dungeon Lords tienen unos minions jugando Dungeon Lords en el tablero entonces pues es como están jugando el juego pasado pero porque ya están dedicándose a algo nuevo son huevos de Pascua Easter Eggs para los que hablen más inglés que español perdón que obviamente están viendo español bueno pues vamos al número 4 bueno mi número 4 es déjenme les digo Seasons un juego también de hace un par de años donde tiras los dados resuelves acciones y bajas bajando monstruos para poder ganar puntos me parece que es muy atrayente en mesa no tiene tablero simplemente tiene el contador de estaciones y el de puntos pero que colores que es súper atrayente la casa restante un arte muy bueno tiene los dados grandes y grandes es un juego que sí que llama la atención y cuando lo ves apetece jugar sí y lo ves y todo el arte de cada carta a mí me parece muy muy bonito y concuerda con la temática concuerda con el mundo concuerda con la mesa y demás y además es muy buen juego sí bueno te lo debo probar todavía más ¿cuántas veces van a partidar? sí es que para la primera vez es muy difícil porque la fase de draft no tiene ningún sentido entonces cuando lo juego con alguien nuevo reparto al azar y separo los años al azar igual pero ya en una segunda jugada siempre es draft lo que hace el juego para mí ¿no los jugado? ¿no? ¿no? ¿lo quiero, Juan? ok ahora queda el otro intento bueno pues mi cuarto juego es Ninjato que creo que por aquí no lo conocéis ninguno yo lo quiero Ninjato es un juego en el que es un ninja plisma es un juego donde tú te manejas unos ninjas y haciendo worker play me los tienes que colocar a hacer acciones tiene un tablero espectacular muy bueno con un buen arte excelente las cartas igualmente están geniales y aparte además también tienes unos tokens de unos shurikens así de grandes de madera porque son tus workers tus ninjas que colocan a hacer acciones con lo cual me parece es un juego de esos que dices yo quiero jugar a esto ¿tú ya lo conocías? sí, vi un video yo también ya lo conocía también vi un video sí, se me antoja wow no, no ya, con los shurikens así de grandes me ponía lanzándose por la mesa y el juego el juego está bien es un ninja prismen en el que mandabas a tus ninjas o bien a infiltrarse sigilosamente a las propiedades de unos nobles o bien directamente a pelearse con toda la gente que hay allí para conseguir unos tesoros y luego con esos influenciar unas casas nobles por los que hacen los filtros yo cuando lo vi digo, se me antojó mucho jugarlo pero no era un juego que quería seguir lo que sí es que visualmente es un juego que dices sí, excelente ah, pues voy a cómpratelo rudy eventualmente eventualmente bueno, tu número 4 mi número 4 es Tobago uno que jugamos hace dos semanas hace otra vez la vez pasada que a mí me el juego me atrayó me lo quise comprar porque visualmente es un juego muy, muy bonito solo que hay dos versiones hay una versión que es la alemana y una versión que es la de Río Grande gringa tú tienes la alemana yo tengo la alemana la versión de Río Grande está muy fea la versión de la versión alemana es la que trae las estatuas tiki bonitas las palmeras bonitas las chozas creo que sí la que suena cuando gira las estatuas eso es importante siempre que gira las estatuas es lo que más me divierte del juego el juego me gusta mucho es la deducción inversa aunque es de es de inducción más bien vas vas induciendo la 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 eliminando la posibilidad eliminando posibilidad sí pero la deducción tiene época sí este me pareció bien me pareció bien el juego sí está bonito las estatuas efectivamente están muy bonitas es muy fácil el tablero también es muy bonito es todo de hexágonos pero el arte que tiene muy distintiva pero lo hace fácil de entender y además es una isla grandota y los cochecitos también los 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 jeep los jeeps todo terreno los jeepos los jeepos todo terreno que pueden hasta lo acabo de inventar patente patentenlo bueno a ver pero no me cuenta no me cuenta Ana tu número 4 mi número 4 es caverna principalmente por la cantidad de cositas que tiene lo ves en la mesa y dices wow cuánta cosa que de qué trata esto y además son animalitos que el burro podría mejorar pero me parece bonito ese es un worker placement de uve rosenbeck el rey de los worker placements casi y pues nada haces puntos por casi cualquier cosa y es muy buen juego también me parece es un gran juego nosotros mejoramos nuestras vaquitas pintándoles manchas la edición Ana es la mejor entonces en boston les compraron de los ojitos de los ojitos que se mueven chiquititos pero se los pegaron a cada vaquita cada día pero son como 300 animales no estoy no estoy exagerando son como 300 animales porque viene como para ocho jugadores siete ocho no siete perdona me parece que jugar con más de cuatro es una pesadilla más de cuatro nunca cuatro es un buen número y además le pintaron la boquita a cada animalito les gusta mucho caverna nosotros básicamente lo hicimos para diferenciar vacas de troncos pero se parecen un poco el color es el mismo de troncos y vacas entonces les pintamos unas pero las vacas tenían patas ¿no? pues sí pero de todos ahí aventaban en un montón pues te veo igual pero ahora ya tienen manchitas las vacas yo lo que quiero hacer es pintar las vacas de negro y ponerle manchitas o al revés también te gusta mucho caverna pues se me antoja ser todavía no lo hago muy bien pues es como las figuras de Charles of the Camelot que quiero pintar pues más más de esas cosas para que los juegos se vean así ya muy bien bueno vamos al número tres y empiezo yo con la guerra del anillo la guerra del anillo es un juego que luce espectacular en la mesa o sea tiene un mapa enorme con un montón de figuras de orcos sobre todo los lagos de la primera edición están mucho mejor que los de la segunda aunque se caen todo el rato para un lado y para otro y está basado en la tierra media con lo cual es un juego que dices esto lo tengo que jugar me encanta el tema está bien la mesa está estupendo señor de los anillos puedes también tener estos anillos llevas algo llevas la compañía no no son anillos realmente es una ficha la que se le da la vuelta ok es que hay uno bueno un juego que se llama el hobbit si tiene ninitos bueno no importa es medio malo muy malo hay varios del hobbit no soy igual bueno es un juego de lo que dicen esto lo tengo que tener el juego tiene que estar en mi colección y me encanta jugarlo porque es que es luce espectacular cuando lo sacas en esa y es caja grande y dos tableros grandes el tablero hace como una cosa así si si tiene un montón de piezas y el arte de las cartas es muy bueno también está muy bonito y además las cartas hasta que son así de tamaño de hecho el arte es muy parecida a la que J.R.R. Tolkien usaba en sus libros pues en alguno que otro que he visto usan arte similar pues pero está muy bonito pero depende del ilustrador no también depende del ilustrador pero eso copiaron copiaron la manera en la que J.R. Tolkien hacía sus ¿ah sí? sí pues es que el mapa por lo menos en Dafuabet el mapa él lo hizo ok y en varias cosas de los apéndices del señor de los anillos él cosas que ha metido él las hace todas entonces copiaron ese mismo estilo de arte para que quedara como de acorde muy bien y además es un buen juego ¿no? sí es un buen juego si te gusta Risk y el señor de los anillos es mejor que el Risk y el señor de los anillos ok mucho decir bueno mi número 3 es igual que Miguel en la guerra de la guerra chocada 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 y por las mismas razones que dijo Miguel ya está todo hablado entonces mi número 3 es Seasons wow chocis también pues por lo que dijo Mariano los colores son muy llamativos creo que no se ven tanto esos colores como que siento que la combinación de colores que usan ahí está muy llamativa no la veo en todos los juegos y me parece además un gran juego y sí la ilustración igual me gusta mucho muy bien el amor va mi número 3 es Jamaica es un juego de roll and move con acciones básicas donde tiras el dado cada quien hace una acción y bueno no importa el que llegue antes gane bueno pues sí es una carrera es una carrera y tiene tiene barquitos todas las monedas se ven espectaculares sobre la mesa tienen muy buenos colores y además de eso el tablero aunque es pequeño no es de los tableros más grandes también tiene guardadas cosas muy 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 este bonitas y las cartas de acción son impresionantes tienen así detalles que lo llevo jugando dos años y sigo encontrando cosas detallitos en esas en esas tarjetas y además cuando lo armas se puede armar toda una hilera de tarjetas y cuenta una historia una historia sí 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 y pues me parece muy bonito están muy bien los barcos de ese juego sí lo mejor el juego así no me gusta tanto de ese tipo o es sí ese no es un súper juegazo pero sí es divertido y es fácil de explicar muy fácil de explicar muy fácil de jugar número vamos al número dos número dos dos mi número dos es Survive Escape from Atlantis órale me está sorprendiendo sí ese juego me gusta mucho se ve muy bonito es de los juegos para cualquier gamer o no gamer lo ves y dices órale monstruos marinos meeples en barquitos ballenas porque te acabas de comprar la expansión de los pulpos sí no y además los pulpos lo que viene sacado es un juego que visualmente se ve muy bonito que los tiles son de diferente tamaño para diferenciar cuando se toman que la gente lo ve y dice ah pues con los tiles son de diferente tamaño para que primero me quite los de abajo luego el siguiente que ya se hundió más la isla y luego ya el último nivel a pesar de que es un juego de componente es muy bueno a mí me parecen buenos componentes no bonitos a mí me parecen muy bonitos lo ves acomodado los animales no son tan tan allá no son espectaculares pero los tiles sí están muy bien el juego es muy bonito y siempre que alguien no tiene alguien pregunta oye ¿qué están jugando? sí de hecho me parece tan bonito que también es mi número 2 eso ya no ya todo lo que diga malo a pesar de que no tiene los culpos a pesar de no tener los culpos por lo cual ahí no tienes que cambiar tu opinión ah no es el más bonito del mundo oye por lo mismo que dijo wow y el número 2 ¿qué hay? y el número 2 bueno a mí no me parece tan bonito la verdad pero bueno es que tú eres chaco sí pero está bien mi número 2 es los pilares de la tierra es un worker placement donde vas ganando puntos de victoria y el objetivo es construir una catedral como en el libro pero en el juego físicamente agarras un pedazo de madera y construyes una catedral y además de eso los meeples tienen están cortados como personitas de verdad no como sí con los meeples de cargas o no cualquier sí están feos y estos sí tienen una figurita como de persona hay unos más grandes que trabajan más y el tablero el tablero sí está muy bueno es de los mejores tableros que he visto en la vida la verdad a mí me parece es un juego que está bonito pero tampoco me parece tan espectacular lo mejor del mundo nunca había visto nada igual yo tampoco creo que sea tan espectacular pero es un juego que ni si me pensaba ni si me pasa por la cabeza se me hacía un worker placement con arte bonita pero nada espectacular y además el juego pero bueno respetamos tu opinión el juego está meh el juego es divertido lo que está muy interesante es cuando vas sacando los master architects de la bolsita builders son master builders y eso se ahí es cuando se pone muy tenso la situación sí pero más que eso el juego pues está a mí me parece y se ve muy bonito porque haces una catedral eso es primordial en cualquier juego haces catedrales literalmente son topadores de turnos y cuando se acaban los siete turnos ya acaba el juego sí pero pues mi número 2 es el space full la tercera edición ah el space full el space full ¿por qué? pues porque la tercera no la tercera porque lleva un día las miniaturas de la cuarta son las mismas de la tercera ya pero las miniaturas que lleva son espectaculares son impresionantes son miniaturas con calidad de Game Wars Shop que es de las mejores y de las más caras carísimas de todos lados de todos con más caras carísimas del mundillo sus miniaturas y sus juegos están muy por encima de costo de lo que deberían ser pero bueno y además bueno yo tengo una queja no lo tengo en el otro lado que los tienes que armar y pegarlos pero es que así son los miniaturas es lo que tiene que esas miniaturas son de plástico rígido y son buenas las otras Fantasy Flight y demás lo que hacen al final es que te meten miniaturas de goma que todas se doblan se doblan tienes que meterlas en agua caliente para desdoblarlas es un desmalte si no esas miniaturas no están tanto no 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 la casa de esta casa son muy buenas concretamente el Space Force de esta edición hace que el juego sea visualmente enormemente atractivo ya si la pintas en la leche si la pintas bien en la leche si no haces un desmadre ya no son la misma calidad de miniaturas que de su juego si son de una calidad excelente estas en concreto el juego si lo sabéis el que va es marines espaciales contra aliens que aquí se llaman robagenes dos jugadores uno contra el otro es un juego además tácticamente muy bueno en el que vas avanzando con tus marines poco a poco ocupando espacios para evitar que te pillen la espalda los robagenes que en cuerpo a cuerpo son letales y es jugador contra jugador si es uno contra uno tiras y tiras dados a lo bestia si suena muy bien está bien a mi se me antoja conseguirlo porque se ve muy bonito yo cuesta 100 dólares o 125 dólares pero las ediciones antiguas ya son muy caras ahora hay una nueva que como acaba de salir solamente cuesta 80 dólares no pero ya se acabó se acabó como una semana también ya se acabó y de hecho es la cuarta reimpresión que no iba a ser es que dicen desde la primera no va a haber más ediciones sacaron la segunda y después de la segunda dijeron no va a haber más ediciones sacaron la tercera después de la tercera dijeron ya no va a haber más ediciones y sacaron la cuarta y dicen no va a haber más ediciones y por supuesto ya no te lo creas en dos años va a salir la segunda seguro bueno pues vamos al número uno una mano bueno y como trataremos de hacer costumbre vamos a hacer una carrera de Meeples con las piezas de Survive Rudy va a ser el pulpo Miguel va a ser el delfín Ana va a ser la ballena y yo voy a ser el tiburón los voy a quitar y el que salga primero va a empezar con su número uno Mariano número uno el tiburón luego el pulpo luego el pulpo luego el delfín y al final la ballena ok bueno pues mi número uno aunque a Miguel no le guste es Dixit Dixit es un juego que me parece que el arte es impresionante tiene un tablero muy bonito donde vas recorriendo el conejito bueno tienes que interpretar varias cosas en la mesa de eso se trata es un juego de interpretación pero las cartas híjole preciosas así literal dan ganas de escanearlas ampliarlas y ponerlas colgarlas hay una de un conejito de un conejito espacial y se ve impresionante es como arte surrealista es arte surrealista tiene que ser de esa manera para que se malinterprete todo es igual para que se interprete lo que quieras de cualquier carta no Miguel no Miguel has escuchado ¿has escuchado The Mysterium? he escuchado The Mysterium que usa como arte parecido el mismo concepto malinterpretación de cualquier cosa para que el juego no me va mucho hablarte el bueno el tablero no el tablero el tablero no pero tiene los conejitos están bonitos conejitos pero no son así y si los volteas son conejos reales los puedes sacar y además a mi me gusta y se puede enseñar fácil cualquiera bueno pues yo ya fui solo porque Diego te gusta ¿verdad? bueno vas vas al pulpo al pulpo mi número uno es Star Wars Armada los micros los micros espérate bueno el número uno es el Star Wars Armada el Star Wars Armada por por lo mismo de que son de miniaturas y ya vienen prepintadas ya lo sacas y lo puedes poner a jugar no es un juego muy difícil de jugar pero es muy muy bonito cuando tienes tus naves que son aproximadamente de este tamaño una contra dos en el corset y más y compras las expansiones y todas las navecitas chiquitas y que se van moviendo y puedes tener Luke Skywalker la manera en que se ve el juego es muy muy bonita ¿y de juego? el juego es muy divertido me gusta me gustó más que el X-Wing aunque el X-Wing se lo ha alojado unas cuantas veces pero solo me he jugado una de las dos o tres pero me gusta más el gameplay de la Armada porque me gusta más es más táctico es más estratégico que táctico diferencia del X-Wing que es cada turno vas viendo cómo le vas sí me parece es que bueno sí se ve muy bonito yo es que no soy tan fan de los juegos de miniaturas coleccionables entonces no por eso no me gusta tanto y me siguen pareciendo igualmente juegos de goma premanchada son plásticos pero son rígidos pintados cada vez mejor eso sí comparado con al principio Hero Clips pues está ya mucho mejor el pintado de la figura bueno pues muy bien luego haces una reseña Miguel Miguel pues mi número uno es Croquinole Croquinole porque me parece que es el único juego de mesa que puedes poner en la pared de una habitación como elemento decorativo así que eso dice que es un juego muy bonito precioso espectacular por lo demás Croquinole es un juego ¿y dónde cuelgas las fichitas? a ver las guardas en un bolsillito o en alguna cosa que tienes para ahí algunos creo que tienen alguna caja para guardarlas pero bueno si no las dejas aparte no tienes que colgar de la pared las fichas no es obligatorio muy bien es un juego de destreza es un juego de destreza de darle tobitas freaking en el que bueno dos o cuatro personas a intentar hacer puntos sacando la ficha del contrario del tablero e intentando dejar las tuyas en la zona central si me parece muy bonito y además bueno los tableros de Croquinole son super caros alrededor de 100 dólares uno muy bien lo más barato que puedes encontrar andará por ahí y no será un tablero de gran calidad si 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 y la gente los talla los pole si si conozco alguno que es fanático de la limpieza del tablero ya le creo que y no para que la ficha vaya delirando perfectamente su Croquinole era de 3.5 pulgadas y ya lo hago a bien así pero vamos a un nivel de pulido que como has hecho así con el pulpo este ya la ficha ya no está al final de la mesa que bueno que no está así tú del Croquinole lo mejor que viste es un tablero de temática de Marvel de Marvel lo ponen como el escudo de Captain America y pues todas las fichitas tienen uno de la mole que está pues como esculpido con con la piel de la mole tiene uno de Spiderman y resbala bien eso y resbala bien con pintura o peor no pues es los puristas creo que no les gusta este pintado de colores porque ya va peor la ficha no a mí así como está me parece que se ve bueno blanco y negro no en madera y en negro sí en madera y en negro yo lo vi se veía muy bonito bueno Miguel muy bien Ana mi número uno no sé si es precisamente bonito pero sí es muy impresionante verlo en una mesa Heroescape sí 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 es un juego que ves en la mesa pues todo y dices qué es eso que están jugando pero además es enorme y puedes ocupar toda esta mesa contadero tridimensional con un montón de figuras sí y además me encanta me parece un gran juego y entonces por eso es mi número uno es un juego donde dos personas se pelean entre sí cada quien tiene un ejército de ciertos puntos puedes jugar con cualquier miniatura eso es impresionante y además Mario no siempre pierde y además ¿no ganaste con Tragans? no perdiste es cierto lo malo es que ya está descontinuado y las piezas se están haciendo viejas o sea el paso del tiempo es plástico se están haciendo rompimos un par y cuando lo armas ahora las ediciones que tenemos ya viejas pues se pueden romper ¿no? antes no pasaba ya va a salir uno nuevo con temática de Magic pero no va a ser de plástico va a ser tablero ¿ah? ¿va a ser tablero? pero ya había visto un preview que tenían así igualito el tablero de Heroescape de tres niveles ¿ah sí? ¿sí? entonces a lo mejor me estoy equivocando hace un año creo que fue que lo vi es poco probable pero a lo mejor me estoy equivocando bueno pues ese fue nuestro top 10 ¿cómo lo vieron? top 5 top 5 pero podemos empezar la de 6 es al 10 bueno el 6 es al 10 el 6 es al 10 me sorprendió bueno no me sorprendió yo no metí miniaturas porque me parecen genéricas yo he metido miniaturas siempre que sea un que no sea un juego de miniaturas como tal que sea un juego de tablero cerrado por eso metí a Spitzhull por ejemplo o el anillo eso está bien eso es importante porque en los juegos de miniaturas te puedes gastar todo sí exactamente y es otro mundo distinto que no se debe los juegos de Nintendo no pues sí es distinto pero el único que me tiene miniaturas es el Star Wars Armada el único que tengo de miniaturas pero porque fue el que más me atrajo alguna vez quise jugar Warhammer y así pero esa sí es demasiada inversión es como la guerra en la vida real el que tiene más dinero gana ¿ah sí? sí bueno menos que sea el vietnamita se puede jugar con proxies de cartón la parte económica los vietnamitas ganaron porque los gringos han venido otra vez esperamos que no haya gringos viendo el vídeo arriba vietnam no gringos tampoco hubo ediciones especiales no eso también yo lo intenté evitar porque ediciones especiales no sé qué cantidad es la de Survive edición especial por los 30 años ediciones especiales bueno las que te venden con el Star que te cuesta 300 dólares para arriba y bueno pues espero que les haya gustado recuerden comentarnos enviarnos sus sugerencias qué listas quieren ver y agradecemos todos sus comentarios en cuanto llegan nos vamos a despedir adiós 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 recuerden que en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa adiós 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.